Michael Mesa está de vuelta. No tengo nada de molestia, me siento fenomenal, tengo la espalda como si tuviera 15 años, o sea que no quiero darle ya más vuelta. Psicológicamente estoy muy bien, porque después de pasarlo muy mal como lo he pasado, estoy disfrutando del día a día, de venir a entrenar. A falta de coger ritmo de partido, el centrocampista tinerfeño está ya por fin disponible para saltar al terreno de juego. Mesa, que fue operado de una hernia discal en julio, estuvo de baja hasta la semana pasada en la que se reincorporó al equipo. De la operación, sí es cierto que he adelantado muchísimos plazos, pero como ya venía arrastrándolo desde bastante antes, se me ha hecho muy largo. Creo que me puedo adaptar a bastantes posiciones del campo, al final es ayudar donde el míster crea, y nada, con ganas de que él decida que puedo ayudar al equipo y donde sea, intentaré dar todo. El objetivo ante el Fuenlabrada es sumar la cuarta victoria consecutiva en casa. Está ahí por méritos propios, haciendo la cosa muy bien, rival duro, pero en casa ellos tienen que sentir que nosotros somos un equipo importante de la categoría y que vamos a ir por el partido. El conjunto amarillo descansa mañana miércoles y retoma el trabajo el jueves por la mañana.